¿Tú quieres disparar, potenciar tus resultados en este camino de emprender? No importa en la etapa que te encuentres, si aspiras a volverte dueña de negocio, si ya estás emprendiendo, aunque estés en tus comienzos, o si ya tienes negocio hace tiempo y tú quieres llevar esos resultados este año al nivel que declaraste, te tienes que empezar a rodear de personas que te inspiren, que te empujen, que te muevan, y especialmente personas que estén en tu mismo nivel o por encima de ti. Quédate por aquí, que en breve vamos a hablar de este importante hábito para emprender. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 657. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas prácticas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar, y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a lunes 1 de febrero del 2021, una de las fechas más esperadas de este inicio de año, porque hoy comienza el Masterclass Empieza tu negocio online. Si no sabes de lo que te hablo, hoy voy a estar facilitando una clase maestra de 5 módulos completamente libre de costo para esas personas como tú, que lleva rato diciendo, si yo tuviera una oportunidad, si a mí se me diera esa oportunidad de empezar, de organizarme, de saber qué va primero, de saber qué va después, antes de yo comenzar a dar palos a ciegas, pues aquí tienes tu oportunidad. Si no te has registrado, este es el momento de registrarte, estamos a un par de horas de comenzar. El Masterclass comienza a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Si por alguna razón estás oyendo este episodio más tarde, tienes 24 horas después de que la clase se transmita, para verla post grabada. Después de 24 horas, la clase se borra, ¿ok? Y bueno, te dejo en las notas del episodio el enlace, es muy fácil de recordar, renunciafeliz.com, ahí tienes el enlace de registro para este Masterclass. Si ya te registraste, no pienses que porque te registraste ya estás. Tienes que abrir el correo electrónico que te envía el sistema automatizado y presionar el enlace que está dentro de ese email. En ese email hay un enlace que te lleva al grupo privado donde se va a transmitir esta clase. Tú tienes que estar confirmada dentro de ese grupo antes de que la clase empiece. Si tú no estás confirmada, confirma tu asistencia en este momento, búsquese correo electrónico, puede que haya caído en el junk mail, en el spam, en alguna bandeja que no es el inbox principal. Tú verifica y asegúrate de confirmar ese enlace. Si cuando entras al enlace te das cuenta que no tienes acceso al grupo privado, solicita acceso lo más rápido posible porque puede tardar varias horas en que el sistema te reconozca como estudiante y te acepte, ¿ok? Y bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de hábitos. Los lunes me encanta hablarte de hábitos y rutinas. Es posible que si estás oyendo este episodio a la hora que sale, a las 6 de la mañana hora de Puerto Rico, yo esté terminando mi rutina de ejercicios. Así que el episodio lo dejé grabado un poquito antes. Y es uno de los hábitos que he incorporado en el último año que más resultados me ha dado en términos de sentirme productiva, de sentirme ágil, de que mi día empiece con una energía hermosa. Y bueno, hay otra serie de hábitos que a mí me han funcionado, otros que todavía no he practicado y en la medida que los voy descubriendo los voy compartiendo por aquí contigo. Hoy voy a hablarte de un hábito que no tiene que ver con levantarte, hacer nada en particular, sino a la conciencia de saber que si tú quieres provocar resultados distintos te tienes que rodear de personas que estén en la misma búsqueda que tú. Hay veces que ustedes me escriben y me dicen Marisa, es que mi esposo no me apoya. ¿Tiene el mismo miedo que yo o tiene más miedo que yo? Es que se lo conté a mi mamá y me dijo que eso no va para ningún lado. Es que se lo dije a mis amigas y me dijeron que esto no es una buena época para comenzar un negocio. Oye, tienes que saber a quién le estás contando tus ideas, ¿verdad? Porque sí. Te voy a poner un ejemplo que escuché a uno de mis mentores decir en estos días. Si tú eres, por ejemplo, tienes una idea de un negocio de carnes. Vamos a suponer que tienes una idea de un negocio de carnes y tienes un amigo vegano, una amiga vegana y vas a donde ella a contarle la idea de tu negocio de carnes. ¿Qué tú crees que te va a decir tu amiga vegana? Te va a decir Mira, eso no me parece bien, considera el tema de los animales, no sé qué, ¿verdad? Esto lo digo con mucho respeto solamente por poner un ejemplo. Si tú estás en un tema de una conversación de negocios y le vas a hablar a una persona que no tiene esa misma opinión, que no tiene esa misma línea de pensamiento, yo no te estoy diciendo que dejes de amar a esa persona, que la saques de tu vida. Lo que te estoy diciendo es que elijas a quién le cuentas tus ideas y además elige qué feedback vas a dejar entrar en ti, qué feedback vas a permitir que te llegue y cuál vas simplemente a saltártelo como si no te lo hubieran dicho. Yo no te invito a estar como es de para adelante y para atrás, como decimos aquí en Puerto Rico, discutiendo con personas que realmente no han hecho nada constructivo. Una persona que no ha construido nada no te puede dar una crítica constructiva, un feedback constructivo, una recomendación constructiva. Te la puede dar una persona que construyó algo que pasó por ahí antes que tú y que te puede decir cuidado con esto, cuidado con lo otro, mejor por aquí, mejor por allá. Pero si tú le estás dando tus ideas a esas amigas que no tienen ninguna aspiración de emprender, que son felices en su vida como empleada o como amas de casa o como lo que sea que son, que como se estén manifestando en esta vida, es importante que tú sepas que si estás en esta conversación de emprendimiento o con personas que no tienen ese mindset, es más probable que ellas te halen a ti, a que tú te rindas y dejes de estar buscando lo que estás buscando, en lugar de creerte que de verdad tú tienes la fuerza para traértelas para acá. Y no es que, oye, no es que no tengas la fuerza, es que a ti no te toca traerte a nadie para acá. Este es un camino que lo elige aquella persona que siente la inquietud de querer, número uno, un cambio de vida, número dos, moverse del contexto de ser empleado toda la vida, número tres, quieres servir, quieres mejorar la vida de otras personas, no puedes no hacerlo, no te puedes estar quieta, te sientes que estás desgastando los años más valiosos de tu vida en un empleo para quizá enriquecer a otra persona y nada malo con que otra persona se enriquezca, es el hecho de que a lo mejor eso no es lo que quieres, tú podrías estar teniendo el mismo esfuerzo, dedicando la misma cantidad de tiempo y quizá hasta menos y salir enriquecida a tu familia, salir enriquecida a tú, salir enriquecida a tu comunidad, la tribu, la que le sirve, ¿verdad? Así que es bien importante que tú hagas conciencia del impacto que tiene en tu vida y en tus resultados la comunidad que te rodea. No te estoy diciendo que dejes de hablarle a las personas que amas ni que te distancien de ellas, sino que elijas entrar a tu vida personas con las que puedas tener estas conversaciones. Marisa, ¿cómo entro a estas comunidades? ¿Qué hago? Mira, tú puedes darle follow a un líder que admiras, por ejemplo, y empezar a tener conversaciones en su feed, por ejemplo, vamos a suponer que tú sigues, qué sé yo, yo compartí una entrevista por aquí con Raymond Samson hace unos días que es uno de mis mentores, vamos a suponer que te encanta la página de él, te encanta escucharlo hablar, sígalo e insértate en las conversaciones de las cosas que él publica, ¿verdad? No me quiero poner yo de ejemplo, pero si yo te inspiro de alguna manera, entonces en mi página de Instagram, que es donde más activa estoy, cuando yo escriba algo, coméntame, hazme preguntas, cuando tengamos comunidades como las que vamos a abrir a partir de esta tarde al mediodía, masterclasses, tú no sabes la cantidad de personas en las mismas que tú que está en esta comunidad, sobre 2.000 personas se registraron en este masterclass que vamos a estar dando en unas horas y ¿qué te quiero decir? son personas que están en la misma búsqueda que tú. A lo mejor el contenido de la clase no es lo más que te interese, sino el entrar en contacto con personas que están en la misma que tú y que no te cuesta nada. Tú sabes que hay espacios en los que yo he estado que nada más por pertenecer a un grupo privado ya tienes un fee, una membresía que pagar. Oye, yo tengo algunos grupos que son con membresía, otros que son pagando el servicio que has contratado o el curso que has comprado, etcétera. Así que yo te invito, te exhorto a que no dejes pasar una oportunidad como la que te estoy presentando y si esta no es la que conecta contigo, busca la tuya, busca tu tribu. Necesitas tener alguien con quien chocar cabeza, compartir ideas, con quien desahogarte y no tiene que ser una persona única, sino que haya un espacio que tú puedas llegar y decir ¡Ay, qué frustración! Traté tal cosa y no me salió y que te van a caer comentarios de inténtalo de esta otra forma, dale para adelante, mira cómo me pasó a mí, me pasó lo mismo que a ti, mira cómo lo superé. Pero imagínate que tú, que tienes una persona en tu casa o en tu familia que te está exhortando a que dejes este embeleco de emprender, que dejes esa manía de querer tener un negocio y va y te sale algo mal y tú vas y te desahogas con esa persona. ¿Qué tú crees que te va a decir esa persona? ¿Te va a incitar a que lo sigas intentando? ¿O te va a decir tú ves, yo te lo dije, eso que se te ha metido en la cabeza no sé para qué lo estás haciendo, eso no va para ningún lado tienes que elegir a tu tribu y tienes que elegir a tu tribu de forma habitual, de forma consistente. Esta es mi invitación para ti en el día de hoy, lunes de hábitos y rutinas, elige qué momento del día vas a conectar con esa tribu o con ese líder, a lo mejor es un líder, si vas a escuchar su podcast, si vas a estar oyendo su libro, si vas a entrar a su página en algún momento del día y vas a entrar a dejar un comentario, a hacer una pregunta, la verdad, pero insértate, si estás en una comunidad donde hay personas en la misma que tú, en una comunidad por ejemplo en las redes sociales, comenta algo hoy, haz una pregunta, provoca la interacción, pero asegúrate que sea un hábito diario interactuar con personas que te superen en las áreas donde tú quieres crecer o que estén en la misma búsqueda con el mismo hambre que tú. Con esto me despido por hoy, espero verte en un par de horas en el Masterclass Empieza tu negocio online, gracias por estar ahí al otro lado, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.